¿Qué es la limpieza? Personas, bueno, lo están haciendo, lo están haciendo muy bien, pero en Bogodía hay mucha gente que está en paro. Entonces habría que ser en Bogodía una bolsa de trabajo e ir sacando de allí, pues darle una rotación de tres o cuatro veces, que estén trabajando estas dos o tres personas, que a lo mejor con dos personas no es suficiente, y ir rotándola, ¿no? Ya lo haremos de alguna forma, la bolsa de trabajo y todo eso. Las bolsas, perdón, un inciso, las bolsas de trabajo tienen que ser públicas y votadas por unanimidad, no puede ser tú, tú y tú. No, no, una bolsa, yo entiendo que es una bolsa de trabajo. Yo también. Yo no, bien, bien, porque aquí se comentan cosas y... Pero bien, pero es que, bueno, eso es de pura lógica, ¿no? Claro. No hay que explicar lo que es una bolsa de trabajo. No, no, yo sé perfectamente. Pero lo que yo quiero decir es que salga pública y que vaya por orden... No, 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 por estar antes de mentir, no. Pero bueno, yo no estoy acostumbrado a eso, ¿eh? Bueno. Quizás a lo mejor tu partida has estado acostumbrado a hacer cosas, pero yo no. No, no, yo no, yo no. Bueno, bueno, que yo no. Todo ha salido de aquí cuando le han dado diez días a personas y esas cosas. Bueno, bueno. No. Yo he estado de consejera en... Pero bueno, bien, entonces lo de la limpieza vía a vía, pues esto lo debía de llevar Bobodilla, pero claro, ya estamos en lo mismo del punto uno. Ahora mismo no tenemos presupuesto ninguno y habrá que esperar, pero esto es para un futuro que ya sabemos que en cuanto llegue el secretario o los secretarios y interventores ya tenemos que dar ese paso. Ya de aquí, si lo aprobamos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. A la vista de los presupuestos y eso. Le da el paso siguiente. Bueno, no podemos ver, pues mira, ya no era una decisión, que tiró dos años. Va a terminar, porque usted va a... Claro, ya, ya, ya. Los daños. Dos años, algo, 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 algo. Porque decimos, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Concesión de licencia de las menores. ¿Qué se entiende por lo menor? Uno habla que apenas tiene presupuesto. Apenas. ¿Qué se tiene? me dice a ti, Toni mira que quiero cambiar la ventana, sin peligro ninguno, tú le dices, cambia la ventana, que va tan tranquilo, ahora otra cosa es que diga, que la ventana es rica, y hay allí un contramuro que les toma, y ya los demás, ahí no podemos bañarnos, pero tampoco podemos correr, porque mira, es que la obra menora, si no estoy equivocando bien, están totalmente decidiendo lo que somos las menores, no, no, yo vengo a lo que te decía, pero, el tema de la tipa, a mí me preocupamos también los muchachos de la tipa, que tienen un trabajo muy definido, que lo hacen muy bien, que lo hacen muy bien, ¿qué podemos decir? de 5 a 3, porque ya nosotros nos preocupamos de Guadilla Pueblo, de la colonia que no es nuestra, entonces, tú dices, bueno, pues sí, pero más adelante, con más tiempo se puede definir la cosa, ¿no? ... pero ya parte y modula base, de qué es lo que queremos nosotros, es decir, es que el ayuntamiento del Antigu era muy grande y positivo. ... ¿Para qué competencia asume la ELA y qué incisiona directamente? Es porque habrá que confeccionar el presupuesto del 2015. Para poder hacerlo hay que saber un poco los mimbres o las perspectivas que se tienen del funcionamiento, que aunque ahora mismo no se puede hacer porque no está en funcionamiento todavía, pero es necesario saber cuál es la idea cuesta sobre la gestión para poderlo traspasar al presupuesto que sea de 2015, que habrá que empezar pronto con el presupuesto. Entonces, es necesario saber cómo va a funcionar la ELA para saber qué presupuesto se hace, por eso se está planteando este tipo de pensamientos. La limpia de PEA, ¿estamos de acuerdo en que se haga por persona de Bogotá? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Pero que no se corre mucho. ¿Cómo? Que no se corre demasiado peso. Pero si no se corre. No, porque si es que vamos a ver. Tú has dado al principio con la tecla y ahora te viene atrás. Mira, se trata de hacer, se diseñan con vos criterios, con vos criterios, yo lo comparo, que hay que hacerlo de tal manera que las cosas se sepan bien, que se haga transparente y bien. Y eso requiere un tiempo también. Pero hoy es fácil, cuando, es fácil cambiar de vos, por ejemplo, a dos que liste mi cuerpo. Bueno, Rafael, estamos hablando de que no lo vamos a hacer mañana. Si ya el señor interventor lo ha explicado perfectamente, es que hay que hacer un presupuesto y tenemos que saber qué, con cuántas competencias va a llevar Bogotá. Y Bogotá, estoy diciendo, la limpieza. La limpieza, yo creo que es fundamental de que lo lleve a mucho para Bogotá y que lo debe de llevar la persona de Bogotá, que quieran llevarlo, que quieran llevarlo, que se apunta a la bolsa de trabajo y se diga, pues, hay tres o dos puestos para barrendero. Y entonces, y van a estar rotativos el tiempo que después acuerden, que se acuerden en otro pleno o se acuerden bien. Y ya no van tres meses o cuatro meses trabajando. Y después se va corriendo la lista, se va corriendo la lista, hasta que llegue el último de que se haya apuntado para, en esta bolsa de trabajo, de la bandera. Eso se hace con luz de aquí, porque aquí nadie va a meter a nadie adentro. Aquí eso, el demás es un tema. Vale, por eso te digo. Pero lo mejor es hablar las cosas de aquí con claridad. Yo creo que esto está claro, ¿no? No, pero es que es como que de seguida me he dicho tu partida o no. Las cosas se hablan aquí con claridad. Y, ¿me entiendes? Y yo creo que es mejor hablarlas. Bueno, entonces, ¿esto se aprueba por unanimidad? ¿Este punto? Bien. Pues pasamos a ferias, fiestas y fiestas locales. Yo creo que esto lo debemos hacer nosotros, que no vayas a leer personal de Anteguer, hacernos... Lo pago nunca ahí. Lo pago nunca ahí. Además, somos muy personales los fiestas locales. Bien, estamos de acuerdo en este punto también. Bueno, pues aquí no hay abasto. Aquí no hay mercado. Y entonces... Bueno, Antonio, una primera pregunta importante. En el caso... Que la fiesta del pueblo la hace el pueblo. Es que... Tanto con la ELA completamente. No pasa por este 50 aniversario. Que le quieren actuar por su cuenta, ¿no? No, perdona. A través de la institución. Perdón, Rafael. Es distinto. Bueno, por favor, vamos a... No, 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 pero... Un momentito, un momentito para que... Es distinto lo que... Porque está pasando una cosa que primero no se pueden defender, o... Y segundo... No, yo he hecho yo. Y segundo que no tiene razón en lo que está diciendo. Una cosa es que cuenten con la ELA como organismo oficial, como la cabeza visible, como el consultorio o lo que quieran. Y otra cosa es que todo lo que se haga en un pueblo tenga que estar vigilado y controlado por la ELA. ¿No? Porque si se crea una asociación que quiere hacer cartuchos de pescado, te dirá si lo quiere hacer. Si lo queréis apoyar, lo apoyáis. Y si no, lo seguirá haciendo siempre y cuando cumpla con la ley. No queréis controlarlo todo, que no es así. Que yo no controlo. Yo todavía no he visto, yo qué sé, entonces llegamos a Madrid y quieren hacer, como a Alcalde, por ejemplo. Si a ti no le gusta la ley automática, desaparece la ley automática, ¿eh? O quieren hacer una manifestación a favor de lo que sea y tienen que controlar. No. Si cumple la ley, si el ayuntamiento, ELA, como quiera, lo apoya bien. Y si no lo apoya en un gran ley, se hará, porque si no, todo está vigilado y está controlado por la entidad. Bueno, aquí estamos hablando. Pero, perdón, perdón. No, aquí estamos hablando de un punto concreto. Vamos, vamos, vamos a centrarnos, ¿no? Vamos a centrarnos. Pero, por favor, por favor, por favor, por favor, que lleve el debate, porque si no nos vamos a... Por favor, que lleve el debate. Ferias y fiestas locales. Hay una diferencia. La feria, la organización de las ferias y de las fiestas locales. Eso no tiene que organizar la isla. Ahora, si en la feria de Bogodilla hay un grupo de gente que quiere montar una caceta particular, porque la monte... No, 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 no. Incluso, incluso, porque es para los valores que lo hayan. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Se aprueba por una limita. Se aprueba por una limita. Bueno, por favor. Bueno, por favor. He dicho, he dicho, lo que se empezó con el primer aniversario fue de esa manera. Vamos a concreta, por favor. Y la feria, la tiene que organizar, por supuesto, a él, a te lo digo, digo, la hemos gustado a las funciones del mundo, ¿eh? Hasta ahora, hasta ahora... Nunca ha organizado ese tratamiento ni nadie. Lo que ha organizado es un grupo de vecinos. Es un grupo de vecinos. Es un grupo de vecinos. No ha tenido ningún organismo oficial. Bueno, pero ahora la feria es la organización. No ha tenido ningún organismo oficial. Eso, pero eso. Pero tú lo has dicho. Si alguien le interesa, quiere hacer algo, le cumple con la ley, o la ley va a la que la feria. Claro. La feria no es porque yo digo que no, no se hace. Bueno. Pasamos al punto. Ahí de acuerdo. Ahí de acuerdo con el punto. ¿Tú sabes que vosotros? 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 Bueno, a vosotros. Bueno, allí, 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 en Bodea no hay mercado ni hay nada. Puede ser que en un futuro lo pueda haber. Entonces, en ese momento ya veremos lo que vamos a hacer. Abasto está muy relacionado con el control de alimentos. Yo he estado su año de infectado farmacéutico municipal. He llevado dos pueblos y me he dedicado, entre otras cosas, a la inspección de los mercados, la inspección de las tiendas, etcétera, etcétera. Ahora, es obligatorio, ya esto no lo llevan los municipios, sino que lo llevan empresas particulares, lo que están llevando. Por ejemplo, en Antiguera habrá un sistema de inspección, que sea un farmacéutico o un médico, que sea producto veterinario o producto de, por ejemplo, de charcuterie, de... ¿Carnicería y las cosas? No, las canicerías lo llevan todos los veterinarios. Y el resto de la alimentación, de la uquería, en bares, etcétera, lo lleva un farmacéutico. Lo ha llevado todavía un farmacéutico. Yo me imagino que en Antiguera habrá también una inspección veterinaria y una inspección farmacéutica para todos. Bueno, pues habrá que contratar estos servicios. Pero estos servicios tampoco los presta el ayuntamiento, ya. Esos servicios son particulares. Son partidos de las cantillas de... Y son particulares. No, no, yo tengo un botecán y no meca, el CEBAS, que es el farmacéutico. Bueno, pero tiene que ser que esté en la rama de... No sé si la oficina como la Cagravia lleva algo de eso. Luego... Yo creo que el CEBAS lleva algo de eso, ¿eh? No, 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 el CEBAS no es el farmacéutico municipal ni está metido dentro del grupo de... No, no, pero el control de la sanidad pública es que la lleva. No, eso puede ser que la lleve un de estos particulares. No, me encanta, pero el que usted quiere llevar algo que se hace informe. Bueno, pues esto ya tendremos nosotros que contratar a este servicio. Ah, no, 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 no. Este servicio. Bien. Bien. Y con la comunidad, pero ¿está? Servicio funerario. Bueno, pues esto también lo llevamos nosotros, la entidad local autónoma, y esperemos que la hermandad, y esperemos que la hermandad lo quiera llevar, porque tradicionalmente, desde que se creó el cementerio, lo ha estado llevando siempre la hermandad. Entonces, bueno, pues yo creo que por esta tradición que hay de que lo lleve la hermandad, debiera seguir llevándolo la hermandad y no la... Vamos a ver, el momento que entramos en el capítulo del ayuntamiento, esto es un servicio oficial. La hermandad no constituye un estamento, yo sepa, conforme se que tenga. Bueno, pero... Yo no estoy de acuerdo con eso. Bien. Eso no quiere decir que se le quita a nadie. Ahora, podemos hacerlo. A nivel municipal, y ahora entro, ¿para qué? ¿Ese trampa es? Y otra cosa. Que lo siga llevando, pero, por condiciones, ¿no? Bueno, es que nosotros tenemos la obligación de llevar la hermandad, es que un servicio público. Sí, bueno, bueno, bueno. Identidad. Identidad. Bueno, es que hay aquí una tradición. Ahora vamos a tomar un canje y ya... Es que hay una tradición que mismo el ayuntamiento de Antequera nos ha llevado a ese servicio. Y ahora la hermandad dice, ¿quién son los más preparados para esto? Los que nos están llevando a esto, pues de periquito, de ser los palotes que sean. Bien. Pero que el control, rigurosísimo además, lo lleven a la hermandad. Yo te estoy hablando de la gestión. Te estoy hablando de la gestión. La gestión la debe de llevar lo que es la hermandad. Vamos, tiene que poner un bocal de lo que hay aquí. Por lo menos un bocal que es que sea responsable. Bueno, que eso es distinto porque... Mira, Rafael, yo te estoy hablando, mira, la hermandad ya me ha propuesto a mí de que la entidad local autónoma lleve el servicio este de bien, la entidad local autónoma. Pero es romper, es romper una tradición. Y tengamos... Espera, pero Rafael, Rafael, ¿me quiere dejar que termine el razonamiento? Mira, hay muchas entidades locales autónomas que porque se han llevado más a lo mejor con el municipio de Matri. Y, vamos, ya ha habido casos muy recientes que el edificio de Matri, pues como el ayuntamiento tiene potestad para que las entidades locales autónomas puedan desaparecer, es decir, suprimimos las entidades locales autónomas. ¿Pueden desaparecer? Lo pueden suprimimos si no potestad del ayuntamiento, pues se han dado casos últimos que hemos estado nosotros en Alcantarí, hemos estado en otras entidades locales autónomas de la provincia de Jaén, la Federación Andaluzas de Entidades locales autónomas, manifestándonos allí para que no desapareciera esa entidad local autónoma. Y algunos han desaparecido por cuestiones del tipo político entre el ayuntamiento y la entidad local autónoma. Se ha recurrido tal cual, pero están sin entidad local autónoma. Entonces, puede ser que algún día, pues desde el Avenate, por ejemplo, a un partido que tenga mayoría en Antequera, y nos dé esa entidad local autónoma, y nos dé también sin el control del cementerio. Entonces, vamos a hacer largo de mirar, vamos a ver los que nos depara el futuro, y en principio, esta competencia que la está llevando con el asentamiento del ayuntamiento de Antequera, sí que se ha llevado, pero el asentamiento de Antequera ha respetado escrupulosamente que la gestión del cementerio de Bodía lo lleve la hermandad. Entonces, no vamos a romper esta tradición, nosotros vamos a estar allí, como vocales, o como presidiendo aquello, pero la gestión la va a llevar a la hermandad, pues puesto que lo está llevando muy bien, lo está llevando muy bien, y incluso vamos a convencer a la hermandad para que nos siga llevando, porque las tradiciones no se deben derrubar. Las tradiciones no se deben derrubar. Y eso, y el Domingo acaba de terminar, pero, y de esa forma sí, es que tiene que haber una intervención legal de la ELA, que es la que definitiva va a llevar a la responsabilidad de esta. Bueno, porque, y el peligro que puede haber en un futuro, es que, bueno, pues la verdad es que esto nos estorba, y entonces, a suprimir y que, bueno, y que recurran, ¿estamos? Y, claro, que ante eso vamos a prepararnos también, porque tenemos que guardarnos también en la espalda. Esto no, esto ha empezado, está empezando, pero no sabemos cuándo va a terminar, porque hay causas de depresión de entidades locales autónomas, y una de ellas es, pues, la voluntad del Ayuntamiento de Madrid. Eso ha sido por insubiría económica. No, no, y por otra causa. Vamos a ver, pues, venga. Mi cultura en cuanto a este punto que yo pienso, vamos a ver, el cementerio es la ciudad del pueblo, puesto que los terrenos donde se van a ir, digamos, entregar el terreno, fueron los terrenos de los partículas pedidos, y a raíz de ahí se ha seguido la tradición de los terrenos hay que generar sin movilización. Entonces, el cementerio siempre ha sido propiedad del pueblo. Y construido por el pueblo, ¿eh? Sí, entonces, yo creo que antes de, a los trabajos, a los trabajos, a través de los trabajos, y luego lo tenemos que llevar, no lo tenemos que llevar, puesto que lo ha llevado la hermandad, pero porque, pero efectivamente, quien lleva eso es una junta de cabildo. Lo lleva a una junta de cabildo, lo que ha pasado, que digamos, por tradición, o por los motivos que sean, eso ha estado siempre muy junto con la hermandad. Entonces, yo creo que lo primero, antes de hablar, de decidir nosotros, por supuesto que yo creo que deberíamos mantener una reunión con ellos para saber efectivamente qué es lo que ellos, sus necesidades, si sí o si no, para el tema, porque como bien ha dicho Juan Manuel, que las competencias son, digamos, mínimas y obligatorias, ¿no? Pero que yo creo que deberíamos de contar con ellos que es el cementerio del pueblo, y creo que debería ser en consenso, no de decir nosotros, no, eso no es, no, no, eso es del pueblo. Además, que se mantenga así de que es del pueblo, que se entienda así de que es del pueblo, que nunca ha sido municipal. La ELA es representante del pueblo, el pueblo comunitario en la ELA. Ya, ya, lo que pasa es. Ah, no, pero yo lo entiendo. Yo creo que quizás, no sé, como le a lo mejor puede comentar, que ahí lo que hay que hacer es regular una concesión administrativa desde la ELA a la de Masha. Y da forma a algo que se ha hecho siempre, pero, bueno, para evitar esa formalidad. Que lo mismo hace esta reunión, dicen, no, no, es que lo debéis de llevar a vosotros porque es una competencia de la ELA. O sea, que es que, a mí se me entiende, que los lugares, el diálogo para que se llegue a una puerta y a una puerta para todos. Y ya, Diana, he dicho que lo ideal sería que lo llevara la Armandad. Pero, claro, también me han dicho la Armandad que es que sea la ELA, que sea el cargo de... Y ahí tendríamos que tener reuniones. Y tendríamos que tener reuniones con la Armandad para que la Armandad en base a... la motivación es que, ya he dicho, guardarnos la espalda y que... porque mañana no sabemos qué va a pasar y que sea la Armandad quien siga siempre llevando el tema este. Con una competencia muy de arriba, como sea. De otra parte, de otra parte, el Ayuntamiento de Antequera también lo único que puede hacer es, a lo mejor, encadecer los costos de los nichos y de tal y cual. Y ahora mismo se está llevando... Y ahora mismo todo se está llevando muy bien. Costos, a nosotros no nos va a costar mucho que el Ayuntamiento de Antequera lleve tal y que yo porque tampoco la administración de nichos, la limpieza de aquellos, tal y cual, son costos que... El pueblo no... Perdona, una vez lo intentó, tuvimos reunión contigo, querido Paco Cán y todo esto, porque quería ir y el pueblo... Se lo quiere, claro, claro. Aquello es como si fuera... El pueblo es la tradición. Lo que sí pido, que cuando reúnais con la Armandad y todo esto, este grupo esté informado y se reúna también. Muy bien, muy bien, por lo tanto. por lo tanto. Bueno, entonces estamos de acuerdo de que en principio, o sea, la Armandad, en principio, la Armandad, a falta de hablar con ellos... Estamos de acuerdo en que está en contacto con la Armandad. Con la Armandad. A unos acuerdos... Sí, 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 pero que en principio, a la hora de hacer... Yo he puesto de acuerdo con la Armandad. Bien. Sí, sí, sí. Pero, perdón, una cosilla, es que... Sí. Estamos adelantando mucho. Aquí lo que se está pidiendo del Ayuntamiento de Antequeda es esto, lo voy a hacer yo y tú, colabora conmigo en esto. ¿Cómo se va a hacer esto? Más adelante, no hay efecto de acuerdo ahora. Porque, entre otras cosas, que esa competencia, por ley, es de la ELA. La ELA la tiene que asumir para que diga la vía cemidenta en la concesión, la vía cemidenta en lo que sea, y otro tema. Pero que ahí no se está acordando ahora la forma de gestionar cada uno de estos servicios. Ni que se va a contratar con la DIF, ni se se va a... No se está acordando de eso. Ni la bolsa de empleo. Esto es más adelante. Esto es decir, de todo lo que tengo yo que llevar, ¿qué llevo yo en sí y qué llevo en colaboración con la ayuda técnica de Antequeda? Nada más. Nada más. Que lo mismo Antequeda dice que sí o dice que no. Dice, ni una. Son todas tuyas, las cinco, y no con ahora, nada. Eso es así. Estoy poniendo primero en pie. O sea, te digo porque después no va a aparecer en alta y que se dé a la hermandad y que esto va a ser para díbil. Que eso no, eso es una cosa que está bien que se hable, pero que cuando llegue el momento de asumir la competencia, habrá que contratarla como forma deizar la ley. ¿Está? Eso está todo legislado. Entonces estamos de acuerdo en este, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Abastecimiento de agua en vacas que incluye su distribución, el relacionamiento intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta las cometidas particulares o instalaciones de las personas y control usuarias. Esto lo va, lo digo que en los generales de sustentamiento porque no tenemos, estamos ahí de acuerdo, ¿no? el alcantarillado igual y la recogida de residuos igual. Y después queda el control de alimentos. Pues el control de alimentos pues lo tendríamos que llevar nosotros en ese alimento porque el ayuntamiento nos lleva no hace el servicio este, porque le podemos pedir al ayuntamiento que bueno, que lo haga allí la misma empresa que nos está haciendo aquí en Anteguera pero esto es azul, nosotros ya tenemos medios para contratar a técnicos competentes en esto y que nos haga la foto de esta labor. Luego ¿A quién nos ponen? Yo no propongo el ámbito también, esto ya hace un momento, ya hace un momento, yo no propongo el ámbito. Esto es el control de alimentos que nos vamos a llevar nosotros. Bien, estas son. Entonces por resumir que las 11 competencias que hay son 6 que se pide colaboración con el ayuntamiento y 5 que la va a ejercer por sí misma la ELA. Para concretar la que se han acordado que ejerza la ELA son la D limpieza viaria, la E feria y fiestas locales, la F porque está vacía de contenido, abastos, la G servicios funerarios y la K control de alimentos. Estas 5 son de la ELA. Hay otra que es la construcción de licencias de obra menores. Sí, he dicho que todas las que no son estas 5, todas las restantes son de las que se pide colaboración que son la A, la B, la C, la H, la I, la J. La F. ¿Vale? O sea, yo ya digo por abreviar. Sí, sí. Las 5, estas son las de E y todas las demás que están en el Estatuto se piden que sea el Ayuntamiento de Antequera que colabore. El sexto punto de orden del día solicitúa al Ayuntamiento de Antequera de información para elaboración del presupuesto de la ELA de Bogodía estación de 2015. Bien, el presupuesto de la ELA de Bogodía lo tenemos que hacer nosotros, pero, claro, nosotros ahora mismo no tenemos información ninguna del presupuesto del año anterior ni del otro año tampoco. Entonces, lo que nos dirigimos al Ayuntamiento para que nos dé la documentación necesaria para que en base a esa documentación nosotros podamos presentar, hacer nuestro presupuesto y aprobarlo, ¿no? quizás lo tendrá que aprobar también el pleno del Ayuntamiento si no esto es muy equivocado y esto es lo que solicitamos. Y la contabilidad también, ¿no? Con su apoyo técnico, financiero y humano para el tema de la contabilidad. Claro. Vale. Se podría también solicitar que a medida que se falla aprobando los patrones fiscales del Ayuntamiento que se apruebe uno que corresponda a la boadilla de estación. Por ejemplo, ahora, en marzo, se tiene que aprobar el de vehículo porque se intente ya aprobar o que se aprueba el padeón total porque todos los impuestos son de Ayuntamiento, no son delegables. Pero que se haga ya una subdivisión dentro del padeón de la Tequera para que se sepa cuáles son los vehículos correspondados a la boadilla y ya tenemos calculado el importe de la Tequera 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 para todos los parados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. No sé si se podrá hacer pero bueno, por lo menos se empieza a trabajar sobre el tema. Bueno, pues llegamos al último punto de robo de preguntas. Bueno, gracias. 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 ¿A dónde llegamos, ¿no? A mí me gustaría saber, Antonio, cuántas reuniones he tenido yo, cuántas reuniones he tenido la presidencia de la ERA con el alentamiento de la Tequera. Uno. Dos. Si la ERA solicitará algunas competencias adicionales que puede hacerlos, me gustaría que me respondieras a este punto. Pero no sé bien, cariño, ¿pasar después el fondo? Sí, yo te lo paso el líquido porque esto está escrito. Yo te lo paso el líquido porque yo lo traigo y yo lo traigo y se lo puedo... No, perdón, yo se lo traigo a ella y me lo he escrito para ni ahora mismo. ¿Tenían? ¿Tenían? ¿Maldísimo? ¿Alguna competencia adicional al alentamiento? De verdad que me gustaría porque ya que estamos aquí me gustaría informarme porque después no tenemos información. Bien, 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 te respondo. Cuando me dices reuniones con el ayuntamiento a qué te refieres. ¿Reuniones de pleno? ¿Reuniones de pleno? de pleno, los brazos abiertos. ¿Tú has tenido reuniones? Sí, sí, sí. Yo he tenido... ¿Hasta qué punto has llegado? Yo he tenido reuniones, si me llamas reuniones de pleno en su conjunto con un miembro de la Junta de Gobierno o con personal cualificado, funcionario del ayuntamiento y hace esas distinciones. ¿Quieres saber qué hago yo en el ayuntamiento cuando yo llego al ayuntamiento? No, no, sí, sí, sí. No, porque yo, porque no, no, porque lo que te digo es que yo no vengo a pasearme aquí al ayuntamiento. Que cuando vengo al ayuntamiento, no, para que distinguís la pregunta, ¿son las reuniones que puede tener con el alcaldía o las reuniones que puede tener con el funcionario? O todo. ¿Qué reuniones con los funcionarios, por ejemplo, con Juan Manuel? Pues no te puedo decir cuántas reuniones. ¿Has dado acuerdo? No, no, yo no llevo a acuerdo. ¿El grupo son de esas que no tenéis información? Bien, 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 bien. ¿No tenéis información? Bien, bien, bien. Yo, si es, las reuniones que yo tengo, ¿un año? que yo haya tenido con, con, la que tengo más normalmente, con, aquí, Juan Manuel, o la que pueda tener con Francisco, no te la puedo decir porque ha sido a lo largo de estos cuatro últimos años y lo que llevamos de estos últimos años han sido infinitas y le doy la gracia por la generosidad que han tenido de darme información y de llevar a cabo una serie de trámites que sin su ayuda hubiese sido imposible de realizar porque y digo hay muchos acuerdos de pleno que se han aprobado y que en tiempo límite que no ha dejado para presentar esa documentación en Sevilla o esa documentación en Málaga y ha habido por ejemplo el último que terminó cuando no es dejó creo que fue un pleno una comisión formativa que se aprobó y se salió corriendo a sus despachos estuve allí toda la mañana escribiendo para la edad de Bogodía y hubo que entregar allí un documento en Málaga que bueno que yo lleve el coche a 140 por hora todo el camino no sé si decrecieron pero llegamos a un minuto me acompañó Diana a un minuto de cerrar el registro de entrada bien pues como esa ha habido muchísimas en Sevilla ha ido a entregar documentación rápidamente porque estábamos casi ya fuera de plazo estábamos con los plazos entonces esas han sido los tipos de 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 tipo técnico normalmente con con Clara cuántas veces he estado yo con Clara que gracias a ella y también a su generosidad pues los papeles han llegado a tiempo porque muchos cuando se había algún tipo de acuerdo que había que llevarlo por ejemplo a la diputación para publicarlo en el en el boletín de la provincia pues como tardaban tanto por ejemplo el pleno que se hizo en junio del año pasado pues se metió por una vía que es una vía normal que es una vía lenta y salió publicado en septiembre entonces claro ante eso yo le pedí al alcalde señor alcalde le pedí que hombre si te parece bien yo llevo ese papel yo hago de mensajero y llevo yo ese papel y entonces he estado trasladando notificaciones para para que se publicara en el boletín porque hacía falta que se publicara en el boletín para que siguiera el proceso pues lo he estado llevando muchísimas veces a Sevilla y y aquí y a Málaga y lo he estado llevando costeándolo yo costeándolo yo ¿estamos? si eso valía publicarlo en el boletín pues la vía rápida oscenta euros oscenta euros que yo he pagado de mi bolsillo que yo nunca pasaré factura de eso a nadie o si era los cincuenta cincuenta bien 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 muy bien muy bien muy bien y yo lo he hecho yendo yo y estando en carretera en Sevilla y todo mucho más a eso vengo a resolver problemas que hacía falta resolverlo para la isla y la reunión con el alcalde pues yo he pedido cita y me han dado alguna cita la hemos hecho rápida porque me ha dado audiencia de una forma rápida y me ha dado nada y ahí cita que le he pedido y me ha tardado dos meses antes yo he estado todos los días pidiendo la cita esa y no me ha podido recibir en dos meses bueno cuando me ha recibido y lo que hemos estado hablando pues bien estuvimos hablando de reuniones que hemos tenido con la DIN de reuniones que hemos tenido allí para ir a la diputación que estuvimos en la diputación con el plan de concertación con el plan de concertación y reuniones de este tipo ahí no hemos tenido reuniones de tipo político ninguno sino reuniones para ir avanzando en el tema de la ELA que yo creo que hemos avanzado no todo lo rápido que para mí yo hubiese querido sino que hemos al ritmo que se ha podido que ha podido pues bueno pues la el alcalde de Anteguera pues está recibiéndonos y y atendiéndonos yo entiendo también que no solamente ocupa el tiempo de la entidad local autónoma de Bobodilla sino que también el alcalde de Anteguera tiene que estar en este municipio igual que estaba Ricardo Millán cuando empezó a llevar entonces nos tenemos que atener a un a unos plazos que ya y a un tiempo en que él pues nos pueda recibir y y no será la poca insistencia que yo he estado bueno que yo he estado masacando masacando todos los días casi por deseando una cita cuando vaya que es una cosa que en mí en mi vida normal en mi vida normal es que no lo hago ni para ni para mí ni para bien bien en mi vida normal yo no lo hago jamás he robado yo una cita pero aquí la tengo que robar por Bobodilla y esas son las que yo he tenido es muy loable para la era de Bobodilla para Bobodilla para todo pero yo me quiero enterar porque este grupo no ha sido informado casi un año de absolutamente este grupo está ignorado totalmente y esto es lo deseo de Bobodilla porque nosotros estamos aquí porque Bobodilla es los dos igual que a vosotros e igual que a Rafael ni más ni menos entonces obviar a un grupo se lo escribió yo no estoy viendo a nadie si, si, si hombre como que no bueno es un criterio pero es un criterio tuyo que yo no ni que viviéramos nosotros en Nueva York yo no vivimos en Bobodilla yo no vivía yo siempre estoy ahí yo el criterio que no comparto porque vaya información se está dando no, no, no a nosotros no bueno pues mira si tú no si tú bien pues mira yo información estoy dando y estoy dando al pueblo información y está ahí todo el mundo está a dar Camilo nosotros no podemos pedir la primera que ya se virtualizara las leones periódicamente no claro llámese pleno o llámese reunión igual que el ayuntamiento a gente no no podemos hacer la partida ahora sí pero no podemos tomar pero no podemos tomar acuerdo ninguno bueno no pero si habla se comenta podemos tomar acuerdo porque no pero qué acuerdo vamos a tomar si no tenemos secretario ni tenemos que levante hasta yo no sé yo lo primordial sería trabajar todos todos en equipo bueno 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 yo opino lo que opino es que deberíamos trabajar todos juntos por enterarnos bien de hecho porque no creo que sepamos todos llevar o sea llevar todo lo que es el el redado no más que el redado es la gestión de todo y creo que si en vez de reunirse dado nos reunimos tres está bien primero y segundo creo que debería haber no sé si un pleno lo que sea pero de el funcionamiento oye hasta la 15 nos reunimos aunque sea para ver y debatir las cosas después llegaremos a acuerdos como llegaremos llegaremos los mismos que tú puedes tener con el alcalde o con los técnicos que habéis llegado a acuerdos o lo habéis llegado para funcionar para tirar para adelante y ya está no tiene que ser para mí que no nos traes cumplimiento pues oye es que tú lo que me pides es tener un estatuto de no, no, no te estoy pidiendo pasar más de funcionamiento y en realidad yo diga que tenemos información porque a lo mejor es que no hay información puede ser pero en mi caso creo que me han llegado con los dos hijos foros que no hay